Amigas y amigas, yo soy su amigo JTM y si no subo videos en unos días o en unas semanas Es porque el señor Youtube, el señor Youtube me ha enviado esta notificación Ve que me borro un video, no se alcanza a ver así Voy a tomarle una foto para que lo vean, para que lo vean Y amigos y amigas no voy a poder subir videos por dos semanas me dice aquí Ojalá y si se puedan subir videos para poder seguir aquí con ustedes Y una disculpa si no, señor Youtube es el segundo strike que tengo Así que espero no perder mi canal y que todo esto lo hago por pasatiempo Así que iniciemos con el video Eh, regresado, ay, caray, ya van dos veces Eh, he regresado, he regresado ya así que dale like Dale like, suscríbete aquí, aquí en mi canal Eh, sí, ya lo sé Ok amigos y amigas, estoy muy contento y muy feliz porque la gente ha comentado mucho Estoy contentísimo con eso, sigan comentando y denle like aquí a mis videos y compartiendo Pero también estoy triste, ¿por qué estoy triste? Porque Youtube me quiere cerrar el canal y es la segunda anotación que me ponen en estos meses Así que, si ya no me ven más por aquí y no encuentro mis videos es porque el señor Youtube me ha borrado mi canal Sí, pues el señor Youtube es quien manda y pues no hay nada más que hacer Así que voy a intentar censurar más los videos, poner más notificaciones Inclusive poner la extensión de edad para que el señor Youtube no me cierra el canal así por así Así que dale like, dale like, suscríbete Y, 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 y... Hay que empezar ya, hay que empezar ya porque el tiempo es money, ¿eh? Ok, ok El día de hoy vamos a ver un top 3 Un top 3 de los jodéfilos en el anime Eh, yo sé que el anime no es para niños Bueno, algunos sí, pero son contados realmente los que son para niños Ya que existe una amplia gama de géneros y categorías para el anime Así que el día de hoy vamos a ver a los petróleos en el anime ¿Por qué hablo de esto? Muy sencillo, porque tú los ves a simple vista y te da risa Te, te hace reír Pero realmente, si te pones a analizarlo determinadamente No es tan inofensivo como se ve ¿Por qué? Porque vi un anime que me dejó medio traumado Así que antes De echar el rollo Vamos a empezar con el top 3 ¡El top 3! En el número 3 se encuentra Yumería Este es un anime que trata de una segunda dimensión O diferente mundo paralelo o algo por el estilo En donde llega una chica de unos 13, 14 años más o menos Sale de esta dimensión a la tierra para poder hablar con el protagonista Pero lo importante aquí es que el maestro de este alumno es un fodeófilo ¿Por qué? Porque en cuanto ve a esta chica, quiere tirársela Se la quiere llevar Se quiere quedar con ella La seduce y muchas cosas más Realmente, tienes que ver el anime para que lo entiendas Es un maestro de fodeófilo ¿Es normal que los maestros sean así? Yo creo que no Yo creo que no Yo estoy en contra de eso Así que bueno Yo no tengo ningún problema Ya cada quien toma sus decisiones Pero bueno En el puesto número 2 se encuentra Papá Naluco Wokikinasi Este anime trata de dos hermanas Inclusive tres hermanas Que pasan a vivir con un familiar ¿Por qué? Porque sus padres murieron en un accidente O hubo algún problema familiar En el caso que los padres nos dan Y este chico se hace responsable de estas hermanas Es un anime entretenido Está muy bien A mí me encantó A mí me gustó Pero la diferencia es que sale un pedo Gol y gordo A un tipo otaku De los otakos discriminados No, no como yo Que bueno También me discriminan Nadie me quiere Sí Bueno El caso es que este tipo se las quiere llevar En muchas ocasiones Inclusive las huele Las huele Pueden estar de aquí a un kilómetro A cinco kilómetros Hablando por teléfono Y las huele Es un tipo de Demasiado Extremo Diría yo En el puesto número 1 Está Koi Kase Este anime Es de los peores que he visto No porque la historia sea mala Es algo lenta Realmente Si no te gusta esperar mucho Te aburre Te aburre Te aburre Este anime Pero trata de dos hermanos El hermano mayor Que tendrá unos 45 años Y la hermana Que tendrá unos 17 15 años Más o menos Más o menos Esa es la edad que tiene Pero Uff No ¿Les expulé el final? ¿Les expulé el final? Ok El final Se la Tira Se la roba Se queda con ella Un tipo de 45 años Con una de 15 Yo no tengo nada en contra del amor O el amor a primera vista Son hermanos Ok Ok Son hermanos Él está Grande Muy Muy grande Yo sé que en Japón Se vale eso Porque Hay gente Muy grande Que espera A las personas Bueno A las mujeres De cierta edad Para poderse las llevar Porque son matrimonios Consentidos O sea Que la familia lo hace Pero en este caso Son hermanos Y Sí Es para Continuar la familia Sí Esto es de los Animes más Crueles que he visto Se podría decir En ese aspecto En ese caso Así que Bueno Dale ahí Dale ahí Suscríbete Muy bien amigos y amigas Antes de irme Antes de irme Quiero mandar saludos A las personas Que han estado comentando Yo estoy muy contento Y muy feliz Por eso realmente Me siento muy feliz Porque hace mucho No comentaban así Así que quiero enviar saludos Un saludo A los que comentaron El top 3 De las peoras En el anime Que fue a Gerard Martínez Que dice Es verdad Sí Yo sé Yo estuve ahí Te dan un saludo Igual al mismo anime Pero que comentó Onecham Una carita así Kawaii Así que dale ahí Dale ahí Suscríbete Como ya saben Yo les comento Cuando comentan Y por comentar Y también comentó NRMQAF Que dice Te mando un saludo Desde Bolivia Me gustó tu rachón No le he comentado Así que le voy a poner Un corazoncito Y le voy a decir Gracias por comentar Quiero mandar un saludo También a Paul Rodan Que dice Pienes demasiado tiempo Con tus tonterías Este canal es de De tonterías Anime y tonterías Sí De un saludo A Janet Galindez Que dice Te faltó El God's God's Ese anime Me ha faltado Espera una segunda parte Así que den like Den like Suscríbanse aquí Aquí en mi canal También quiero mandar un saludo A los que comentaron En Monkake Ranch Que dice Un saludo A Brian Narens Castillo Pelayo Que dice Hola Soy nuevo en tu canal ¿Me puedes saludar? Claro que sí Le voy a dar un corazoncito Por comentar También quiero mandar un saludo A Respeto Pero ¿Por qué ríes por todo? Porque soy alegre y feliz Sí Quiero mandar un saludo También A los que comentaron ¿Quién es Cotonaja De School Days? A Alejandro Herrera Yo también sería muy feliz Con una chica como Cotonaja Uff Están sed Si tiene un buen cuerpo También quiero mandar un saludo A Brian Nazarene Castillo Pelayo Hola Soy todo De nuevo Estoy viendo tus videos anteriores Muchas gracias Brian Nazarene Por comentar También dice Demás sigue así Muchas gracias Un corazoncito Un corazoncito Por usar el más constante Al estar comentando Muchas gracias Brian Nazarene Por comentar El de Bukake Ranch Te mando un saludo Amigo mío Amigo mío Ya Sí También a los que comentaron Una voz silenciosa Quiero mandar un saludo A Brian Nazarene Castillo Muy bien Brian Es nuevo Y está constante Me gusta Da like Dale y suscríbete Bueno Bueno Recomiéndalo Sí Muchas gracias Brian Nazarene Castillo Pelayo Por estar comentando Mucho Por estar constante Muchas gracias Por estar aquí Pacientemente He soportado Mis tonterías Un tipo cualquiera Aquí detrás de una cámara Y grabando Cualquier tontería Bueno Diciendo cualquier tontería Porque el anime Es muy interesante Es un amplio campo Para poder habitar Y el anime No nos hace malos No nos hace malos Quiero mandar también Un saludo A los que comentaron El top 3 de Tracks Hace mucho que había subido Ese video Que es Nico Barraza Soy un trap Eh Sir Te doy tu lair Es un país libre Y se acepta Sir Quiero mandar un saludo También A los que comentaron Casa Antigua Abandonada De hecho Yo hago exploraciones Hago muchas exploraciones No me la Me la paso Todo el tiempo Encerrado en mi casa Eh Habría Nazarene Castillo Pelayo Que dice Hola me puedes saludar Creo que si Hola Brian Nazarene Como estas Eh Si Ok Mis amigas Quiero que Nazarene Dale y suscríbete Y dice Jejeje Jejeje Ok Ok Eh La primera vez De School Days El videojuego School Days A Matías Ute Un gran saludo Por decir No pongas En sensores Porfa O sea Censuras Ah Si el señor YouTube No fuera tan estricto No pondría censuras Realmente No las pondría Pero el señor YouTube es así Así que Podemos hacer Ya me quiere bloquear El canal Liren Ahí está Mi segunda advertencia Así que desaparezco Es porque el señor YouTube me ha bloqueado Para que manden Conraba a YouTube Y digan No No lo bloqueen También un saludo A Jorge Isayula Él ha colaborado Muchas veces Conmigo A Jorge Isayula Dice Muy buen video Uf Por fin Salen las torrecillas Manda saludos Y Las mejores Virgencitas Ah Un buen Top 3 Que hice hace mucho tiempo Quiero mandar saludos A Matías Ute No me gustan Las censuras Dice Salud El señor YouTube El señor YouTube Es el único Que me tiene Reprimido Amigos Amigas Si no fuera Por las censuras Yo no estaría aquí Ya me hubiera Bloqueado el canal Hace mucho Muchísimo Tiempo También quiero mandar Un saludo A las Que comentaron En el mismo video Que dice Ayami Oso Almohada Que dice Weón Es ya hoy Pero que horrible Créeme Si no hubieran Saludas Adultos Y menos Horripilantes El ya hoy Hubiera sido Mejor Quiero mandar un saludo A Espero que ese nombre Si sea japonés Roromiya Karta O es coreano Si es japonés Es japonés Un saludo Roromiya Roromiya Karta Que es ella Espero que si sea Su nombre Que dice Ya Me he mareado Ya Pues a mí me gusta Como hablas Me gustó el video Me suscribo Dale y suscríbete Gracias por suscribirse Amiga Dale y suscríbete Si O recomiéndalo Si ya estás suscrita Si Quiero mandar un saludo A De top De top XD Top Animes De Animes Juegos Y más Que ha comentado El video De las Pueras Saludas También No me acuerdo Si ya envié Sus saludos Pero Si no Los he enviado Ya Ya las envié Muy bien Amigas Dale y suscríbete Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Yo estoy muy feliz Y muy contento Ya les dije que si me cierran El canal es por el señor YouTube Y pues ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Así es el señor YouTube Así que Amigas Nos vemos en el próximo video O en las próximas semanas Depende del señor YouTube Así que Yo voy Yo voy Yo voy Ya da like Dale y suscríbete Ready Go